Hola, soy Laura Londoño ¿Es Laura? Sí, es Laura ¿También es un autógrafo? Aquí, mira Oye, llegamos, mira, mira, panea hacia allá Mira a la gente, mira, 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 mira Saludos, saludos a la cámara, saludos Estamos aquí a punto de empezar nuestra pinta De autógrafos De autógrafos, de autógrafos De la vida divina y que venga mucha gente Ya hay mucha gente que es verdad Sé que no soy perfecto, pero te diré Él no sabe cómo tratar una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó Bien, bien Le estamos pasando súper Es la cantidad de gente impresionante Ese cariño se agradece Se agradece un montón Y todo viene con revista en mano Mira, ¿está? ¿Está? No, pues divinamente Feliz, feliz Aquí recibiendo todo el amor de la gente La gente es divina Y viene y crece tantas cosas Que es súper emocionante Es súper gratificante Es súper bonito Sentir que uno hace un trabajo Con tanto amor Que es como sembrar una semillita Y después empieza a florecerle Empiezan a salir millones de flores Que es ver todas las sonrisas de la gente Acá, emocionada Conmigo Muy lindo Él no conoce Él no conoce Cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto Pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó Y el que te lo da hoy Soy el que te roba un beso En una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña a tu cuerpo Y mi boca a tus besos Dime tú si me extrañas Cómo lo hago yo Estoy loco por sacarte de esta soledad Cuidarte de esos besos que él ya no te da Tú llama cuando quieras Que aquí voy a estar Y si te hizo un daño Lo voy a arreglar Y yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir Lo que tenemos aquí Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó Laura, ¿cómo la pasaste? ¡Ah! ¡Qué bien! Feliz, estoy feliz No, la gente es demasiado divina ¡Qué emoción! Están emocionadísimos Y lo dejan a uno así también Vino mucha gente, mucha gente Gracias por tanto cariño Gracias No se pierdan la ley del corazón Que cada vez se pone mejor Y cada vez que podamos Vamos a compartir con ustedes Gracias por esa cariño